Debido a las innumerables cartas que hemos recibido de la colectividad judía queremos aclarar que todas las imágenes mostradas, los momentos descriptos y las analogías referidas al judaísmo en los capítulos anteriores de los pulpos escapistas son propias de su imaginación desquiciada y nada, pero nada tienen que ver con la realidad propiamente dicha Nosotros jamás hemos conocido a una mamá judía castradora y menos aún que sea un robot por eso pedimos disculpas al pueblo judío entero y les pedimos que se fundan con nosotros en un abrazo politeísta de amor incondicional y haciéndole caso a nuestro asesor legal es que hemos decidido parar con nuestras bromas sin sentido a cualquier religión organizada de este planeta y centrar toda nuestra agresividad en los hippies que no tienen la capacidad intelectual para organizarse y que gracias al maravilloso efecto que las drogas tienen sobre ellos se ven inmersos en una realidad absoluta en la que se ríen de cualquier cosa hasta de ellos mismos por eso hoy, hippies, nos reímos de ustedes, no con ustedes, muchas gracias Este sábado 29 de septiembre venía al circódromo a reírte de los hippies claro, soltá tu algarabía, soltá tu estupor, soltá la vergüenza veníamos parte del fumaporro si, venía al circódromo este sábado 29 de septiembre a las 10 de la noche para otro culebrón de... los pulpos... e... capistas a otro día más